¡Hola, hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal Illichef González. Hoy vengo a compartirles una pasta súper deliciosa fusilli con tocino, pollo y una salsa al poblano. De verdad está súper, súper deliciosa. No te pierdas el video desde el principio hasta el final. Y no olvides suscribirte al canal Illichef González por Facebook de Illichefs e Instagram Illichef González. Comparte y síguenos regalando deliciosos. Aquí tenemos nuestros ingredientes para nuestra pasta que va a ser con la salsa verde que es con poblano. Tengo medio kilo de pasta, es la de tu preferencia, solo sigue las indicaciones de tu bolsa y listo. Tenemos 400 mililitros de crema, 180 gramos de queso Philadelphia, 356 mililitros de leche evaporada, tocino 300 gramos picados, tengo una pechuga que ya la llevé a cocción, así como tú normalmente cocinas tu pollo, ajo, cebolla, bien lavado tu pollo y que esté cocido y listo. Poca sal porque vamos a volver a sazonar, tengo cilantro ya lavado y desinfectado, cuatro chiles poblanos que pasamos a tatemar también en la estufa, en una bolsa de plástico se cierra, se sudan con una pizca de sal y dejas una media hora y los limpias. Listo, tenemos tres ajos que vamos a picar finamente también, sal, pimienta y orégano al gusto y vamos a empezar a sazonar con un toque de mantequilla y un toque de aceite o de oliva nuestro ajo. Les muestro, yo antes ya trituré mi ajo con un prensador de ajo o si no lo haces bien finito en brunoise, yo ya tengo precalentando en fuego bajo mi sartén porque es con lo que voy a empezar, pero yo adelanto primero también, ya en mi licuadora voy a empezar a agregar lo que es mis cremas, mi leche evaporada, mi queso filadelfia, mis chiles poblanos ya limpios tatemados, el puño de cilantro y yo reservé caldo donde llevé la cocción de mi pechuga, por si veo que le falta lubricación yo le voy a poner, por eso es muy importante que no sales los caldos cuando lleves a cocinar tus fondos, tus caldos, porque le vamos a dar más toques aquí, pero el primer paso va a ser sartén con aceite de oliva, un toque de mantequilla y que se acitrone nuestro ajo, luego va nuestro tocino y va sirviendo el procedimiento, pero yo adelanto aquí este paso para que no me agarren las carreras de a ver, voy para acá y luego voy para allá, ¿sale? Eso es muy, muy importante en cocina de la carta. Ya aquí en mi licuadora dejé todos los ingredientes ya mencionados, si le hace falta lubricación yo voy a ocupar mi fondo de mi pechuga, le voy a agregar un poco, pero ya vamos a empezar con nuestro primer paso que es empezar a acitronar nuestro ajo y nuestro tocino con nuestro toque de mantequilla y aceite de oliva y segundo paso vamos a licuar para nuestra salsa de chile poblano. Aquí en nuestro sartén, nuestro toque de mantequilla con aceite de oliva, vamos a agregar nuestro ajo aquí a citrone, todo, todo, todo que agarre sabor porque luego le vamos a agregar el tocino, hay que esperar a que citrone un poquito. El aceite de oliva es para que no se queme tanto la mantequilla, si se ve aquí un poquito pero no pasa nada, aquí esperamos a que citrone, no hombre huele súper delicioso el ajo, si no te gusta el ajo, híjole, aparte de que es medicinal, claro, sin mantequilla, verdad, hay nada de eso. Y nada más este ajo que se está citronando con nuestro toque de aceite de oliva y nuestra mantequilla, ya está, yo le voy a agregar nuestro tocino, aquí vamos a empezar también a que se, a que se impregne de todos estos sabores, esos aromas, si pudieran oler, uff, esta pasta está súper deliciosa, para que la hagan, para una fiesta, para cualquier día, siempre yo les he dicho, no esperen los momentos, consiéntanse siempre, si no puedes comer mantequilla, pues puro aceite de oliva, solamente toques, si no puedes tocino, pues con puro pollo, pero todo esto es la magia, todos estos sabores, ¿se escuchan? Y esperamos a que citrone nuestro tocino un poquito, nuestra cebolla, nuestro ajo, ese sonido del tocino, y la grasita que va soltando es propia, yo casi no cocino con mucha grasa, pero ya es tu decisión, si puedes omitir cualquier tipo de grasa que no puedas consumir, pero miren el tocino, antes voy a empezar a dorar, y ya le voy a agregar nuestro pollo que ya está cocinado, no es tanto tiempo, porque también en mi fondo, que cuando lleve a cocinar mi pollo, mi pechuga, yo le agregué toques nada más de sal, toque, ajo, cebolla, y un puño de cilantro en mi caldo, y eso le dio mucho sabor a mi pollo, a mi pechuga, entonces ya la voy a agregar, movemos, mezclamos, reservamos, y vamos a licuar nuestra salsa, y ya le agregamos nuestro pollo, o nuestra pechuga, que ya habíamos cocido anteriormente, ya lleva sabor también mi pechuga, cuando cocí mi pechuga, yo le puse ajo, cebolla, toque nada más de sal, y un puño de cilantro para su cocción, y agarre mejor sabor, entonces aquí solamente son unos cuantos minutos que vamos a saltear, y ya vamos a licuar nuestra salsa de chile poblano, y aquí ya agregamos nuestra salsa de chile poblano, ya nada más vamos a esperar a que suelte el hervor, y vamos a condimentar nuestra salsa, quiero que vean el color natural que agarró, aquí ya solo vas a condimentar al gusto, yo le voy a agregar mi sal, mi pimienta, mi orégano, y pruebas, eso es al gusto, y ya para agregarle nuestra pasta, hay que esperar a que agarre todavía más sabor, por favor, miren nada más, que rica crema, ya que hirvió, le vas a probar, y es a tu gusto, y vas a agregarle ya la pasta de tu preferencia, en este caso es fusili o tornillo, ¿sale? yo se lo agrego, envuelvo, ahora sí de forma envolvente para que no se rompa la pasta, no es agradable, una pasta toda troceada, entonces ya vamos a agregarle mi pasta, vean, de forma delicada para que no se rompa, puede pasar, ¿qué pasa? nada, ¿verdad? pero sí que lleve buena presentación, es lo ideal, esperamos unos cuantos minutos para degustar, miren nada más esta deliciosa pasta en salsa verde, chile poblano, yo voy a probar con mi cuchara limpia, no hay que regresar de nuevo la cuchara, observación, porque luego prueban y regresan, no queremos que sepan nuestros secretos, yo retiro mi cuchara, deliciosa, listo y apagamos, miren, les comparto, yo lo voy a hacer con los crotones, lo voy a acompañar con los crotones, y un vinito blanco que ahí tenemos, mira, solamente es un mantequilla de ajo, rebanas de pan, y que estén doraditos, les muestro la presentación de nuestra pasta Fusiri, con salsa poblana, poblano, con tocino, pollo, ya las decoraciones a tu gusto, yo aquí le puse unos crotones, bueno, un crotón, y la voy a acompañar con un vinito blanco, de Baja California, le va muy bien, muchas gracias, vamos a, bueno, vamos a degustar antes de, vamos a probar esta pasta, mira, el tornillo es muy importante que esté al dente, por eso, para que esté firme, consistente, vamos a probar más, no, esta pasta está súper, súper deliciosa, muy cremosa, muy rica, muchas gracias, no olvides suscribirte al canal, Lili Chef González, por Facebook, Lili Chefs, e Instagram, Lili González, comparten, y síguenos regalando deliciosos, play, muchas gracias, bye, hagan esta deliciosa pasta, bye.